¡Oh! Alma latina, ritmo y sabor, siento que late mi corazón. Alma latina, fuego en la piel, goza que goza de la cabeza a los pies. Por mis venas corre sangre tropical, cuando me pongo a bailar. En mi cuerpo siento las olas del mar, bailando me siento feliz. Esta alma latina, ritmo y sabor, siento que late mi corazón. Alma latina, fuego en la piel, goza que goza de la cabeza a los pies. Por mis venas corre sangre tropical, cuando me pongo a bailar. En mi cuerpo siento las olas del mar, bailando me siento feliz. Alma latina, ritmo lo llevo dentro. Alma latina, cuando me pongo a bailar. Alma latina, la música me alborota. Alma latina, cuando me pongo a bailar. Alma latina, ritmo la tribuna.